Allá en la playa María, como se goza En la playa María, tú me provocas En la playa María, como se goza En la playa María, tú me provocas ¡Ay María, ven! ¡Ay María, ven! ¡Ay María, ven! ¡Ay María, ven! Dame la mano María, dame la boca María Dame la boca María, que a mí me toca Dame la mano María, dame la boca María Dame la boca María, que a mí me toca ¡Ay María! Dame la mano María, que a mí me toca Dame la mano María, que a mí me toca En la playa María, como se goza En la playa María, tú me provocas En la playa María, como se goza En la playa María, tú me provocas ¡Ay María, ven! 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 Dame la mano María, dame la boca María, dame la boca María, que a mí me tocó. Dame la mano María, dame la boca María, que a mí me tocó. Dame la mano María, dame la boca María, que a mí me tocó. Dame la mano María, dame la boca María, que a mí me tocó.